La Institución Educativa Técnico Agropecuario y en Salud de Sonzón festejó en pasados días sus 59 años de vida institucional. La comunidad de este colegio marchó por las calles del municipio en homenaje al aniversario. La celebración inició con una eucaristía en la parroquia de San José y posteriormente realizaron un desfile por la zona céntrica de Sonzón, donde mostraron el quehacer institucional. El Técnico Agropecuario y en Salud de Sonzón está posicionado a nivel regional como una de las mejores instituciones, no solo por su nivel AENICFES, sino por sus procesos formativos que están dirigidos a las áreas de salud y agropecuaria. En este momento estamos haciendo gala de todos esos valores y todas estas fortalezas que tiene nuestra institución para que a través de esta fecha tan especial, porque hoy hace exactamente 59 años, donde hoy es la Casa de la Juventud, se fundaba y se hacía un acto honorario para abrir la llamada Escuela Hogar San Elías o Escuela para Campesinas de Sonzón. Esta inició hace 59 años, es nuestro origen, es nuestra historia y vale la pena que toda la comunidad sonsoneña se entere de esta historia y de esta tradición que tenemos y que estamos resaltando en esta fecha. La tesón es la que ha hecho día a día la institución y que hoy en nuestras manos hay un legado muy grande para continuar haciéndola grande, haciéndola un espacio educativo para toda nuestra comunidad y que pueda servir para que continúe formando nuevas generaciones, porque realmente la proyección que ha tenido la institución a lo largo de la historia ha representado no solo cosas para el colegio propiamente, sino también para el municipio. La primera docente que tuvo la institución hace ya 59 años estuvo presente en los homenajes al cumpleaños del técnico agropecuario y en salud de Sonzón. La escuela empezó la hermana Lucrecia de Jesús, que fue la rectora, ella era hermana de la presentación y yo empezamos el primero de mayo de 1965. Entonces, nosotros, para que los alumnos encontraran la escuela un lugar agradable para ellos, entonces, y como era internado, organizamos los dormitorios y los salones. Era enseñanza media, es decir, se enseñaba tercero, cuarto y quinto, pero en el 65 se empezó con tercero, eran alumnos, todas campesinas, mayores de 15 años. Llegó la fundadora, que fue doña Maruja Sarazar Londoño, con la secretaria de Educación, que se llamaba doña Lucila, y luego los alumnos, llegaron alrededor de 50 alumnos, todos internos. Modistería, bordado, crochet, eran algunas de las asignaturas que se daban al inicio en la institución, con exclusivamente mujeres como estudiantes. Posterior y ante la buena acogida de la institución, se trasladaron a donde están hoy y ya con un carácter mixto. Desde preescolar y me he formado desde que entré, con muchos valores gracias a la institución. Porque hay muchos valores y además las especialidades. Por ejemplo, yo soy de la especialidad agropecuaria, y es algo que digamos para las personas que quieren estudiar carreras, que tengan que ver con eso, ese colegio es súper bueno. Y también obviamente la especialidad de salud.